¿Qué te puedo decir más que contento y feliz con que vamos a tener el gas ahora en el barrio? Ya vamos a poder usar todo el equipamiento que tuvimos que poner. Vamos a poder cocinar el gas, que era una de las cosas que más esperábamos. Pero no, la verdad que muy feliz y contento con todo esto. La verdad que muy buena la atención. Ya vine hace unos días también y me supieron explicar todas las dudas que tenía. Así que cuando tengan que acercarse, acérquense. Bueno chicos, les despiertan todas las dudas.